Aunque la caña de azúcar aún es rentable en Quintana Roo, productores de la ribera del río Hondo empiezan a lidiar con los cultivos. Afirman que la vara dulce está presentando deficiencia en el crecimiento y la decoloración de las hojas. Está verde arriba, pero está abajo bien canosa, bien amarilla. Hay gente que nomás cultiva la tierra, pero no le echa nada a la tierra. Así nito nomás está, mire, así nito. Actualmente en la ribera del río Hondo hay poco más de 35.000 hectáreas de caña, establecidas en 14 comunidades productoras. Explicó que los últimos dos años han sido fatales para el sector cañero, pues la sequía siniestró los cultivos y a finales de 2020 la plaga de la mosca pinta o salivazo arrasó con más de 2.000 hectáreas y ante la falta de recursos para preparar adecuadamente la tierra, se está reflejando en consecuencias graves para el desarrollo de la vara dulce. Señaló que por el momento ningún productor tiene recursos para hacer frente a las necesidades que deja el campo cañero, ya que la mayoría de gastos corre por cuenta de los productores, quienes por el momento pasan por una situación crítica por la caída de la producción de la caña de azúcar.